Ciudadano ADN ya está de vuelta con Sandra Ceballos y Cristian Arcos. Hay que congelar a la Maraya y ahora descongelar a Tommy. ¿Cómo? El otro día me acordé de ti porque llegué para mi viaje y sonaban canciones navideñas. Ah, no me cargas. Cristian estaría feliz. Me encanta la canción de la Maraya. Me encanta, me carga, no. De tocarla y tocarla todo el día. Ay, que el bubleto. No, pero ahora imagínate. Ahora suena esto, suena el gallo en español. Las gallo no me molestan, para nada. No me molestan. Las navideñas, como el arreglo navideñas. A mí la que no me gusta es la navideña sufrida. Esa que es como, oh, tristeza. Son como todas. Como todas. No, la Maraya es buena. Bueno, por algo volvió ahí a estar en la cabeza de los rankings. Está con nosotros ya nuestro querido Dr. Chef, arroba Oscar Barrera Marengo. Hola, doctor. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo ha estado? Hace mucho tiempo. Hace rato que no nos cruzamos, es verdad. Tenemos que hablar del cierre del año. De la última cena del año. Ya no hay nada que hacer de aquí al fin de año. De aquí al fin de año ya fue. Es una... Pero es que hay una cena que además tiene consecuencias. Entonces, ¿ustedes tuvieron consecuencias al 25, por ejemplo? No. ¿O se portaron bien en la cena navideña? Es más tranquila en la navideña. Depende, ¿eh? En mi familia no es tan tranquila, pero nos portamos bien este año. Pero caña de sueño. Sí. Caña de tutito es esta vez. Primera vez cenamos muy temprano este año. Sí, nosotras. Muy temprano. Pero después en vos estuvo bien conversado y regalito ahí. Lo mismo. Entonces, acostarse tarde, despertarse temprano con la bendición y por eso cañita de sueño. Exacto. Cañita de sueño. Sí. Pero en Año Nuevo no. En Año Nuevo no hay niños. No les quitamos. El niño salor. El niño salor. Claro, el niño salor. Ahí la bendición se cierra con pestillo y uno se quita. Y eso es lo que ocurre en el Año Nuevo, que es una época de un poquito de exceso. Que el exceso un poquito nivelado y con cuidado está bien. El mensaje principal del capítulo de hoy, si toma, no maneje. Es lo primero. Eso es lo primero. Es una regla básica. Tome todo lo que quiera, tome todo lo que quiera, no maneje. En su casa o en su fiesta. O en la casa de los amigos, donde sea. Exacto. Me gustaría partir por un tema de la que fui testigo este fin de semana. Las malas combinaciones. ¿Combinaciones de comida? No es cercana, no diré nombres. Tomó una cervecita en la tarde. Ah. El día sábado, en la previa. Después, con un picoteo, pollito, carnesita y todo. Después, en la tarde-noche, se tomó un pizquito sour. Y después comió calderito asado. Y que tenía que ser con vino. Es delicado el calderito. Entonces, esas combinaciones de cosas, yo no sé si le hicieron muy bien. Porque andaba afectado. En general, la combinación afecta mucho. No hay como un tema así como... ¿No es cierto eso de que al comer cerdo no tomes bebida helada? Eso. Por ejemplo. Es que esos son puros mitos. ¿Por qué? ¿Cuál es el mito? Bebida con hielo y cerdo, por ejemplo. Claro, cuando uno hace cerdo y el cerdo se empieza a enfriar, la grasa se endurece. Claro. Entonces, uno ve como la grasita blanca arriba de la fuente. Entonces, claro, ¿cuál es como la creencia? Que si uno toma agua con hielo, la guatita va a estar muy helada. Entonces, llega el cerdo y se enfría la grasa y la grasa te... No pasa nada. Te quedan muy chicharronas. No, no pasa nada. O sea, temas mezclas, no pasa nada. Ahora, el familiar que no le vamos a poner nombre cometió el pecado de... Una cervecita, tomo, dejo de tomar. Me tomo otra cosa, dejo de tomar. Me tomo otra cosa y dejo de tomar. Entonces, entre esos subo y baja de niveles de alcohol, ahí hay consecuencias. O sea, debería haber tomado sin parar. Hay que tomar parejo. Todo el rato. Esas son las cuatro tardes. Todo el rato parejo. Es que claro, por ahí como que me tomé el pisco sour. Me dejé de tomar. Después me tomé un vino. Me dejé de tomar. Claro, como que se me sube el alcohol en la sangre. Me baja, se me sube, me baja. Se me deshidrata el cerebro. Empiezan todas las consecuencias del consumo de alcohol. Entonces, le empiezo a abrir la cabeza y se toma algo. De caña, porque ya viene año nuevo, ¿no? Esto que, no sé si es real o no, pero... De tomar alcohol y después líquido, agua o lo que sea, entre medio. Entre medio, claro. Sirve. Sirve, ¿cierto? Evitar la deshidratación, la intoxicación y todo eso. La caña, la hermosa caña, la maravillosa caña, es nada más que deshidratación del cerebro. Claro, claro. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, uno es una mezcla de cosas, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros consumimos bebidas alcohólicas y las bebidas alcohólicas tienen alcohol, que es OH. Este alcohol es una toxina. Es toxina porque produce efectos tóxicos. Tóxicos no quiere decir que me enveneno, pero produce algunos efectos deleterios en el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo al alcohol lo tengo que metabolizar para descomponerlo y poder absorberlo y después botarlo. ¿Qué es lo que pasa con el alcohol? La enzima que metaboliza el alcohol y que me permite metabolizarlo y que no me provoque daño, está en el hígado. Pero esa enzima tiene un límite. Entonces, por ejemplo, si yo consumo hasta un gramo de alcohol en sangre, que es la forma de medirlo, yo puedo metabolizarlo hasta esa cantidad. Pero si consumo sobre más de esa cantidad, por decir alguna cantidad, empiezo con los efectos de me mareo un poco, me pongo chistoso, me pongo enchador y después ya me mareo mucho, me caigo y pa. ¿Cuál es el tema que es un poco discriminatorio? En hombres, esa enzima es el doble que en mujeres. Naturalmente. Ah, pero es natural. Naturalmente. Por eso es que los hombres aguantan tomar en general el doble que en las mujeres frente a la misma cantidad de síntomas. ¿Qué es lo que pasa? Conozco algunas decepciones, doctor. No estoy mirando a nadie. No hemos dicho nada, estamos en silencio absoluto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Entonces, yo cuando sobrepaso esa cantidad, empiezan todos los síntomas de, como decíamos, lo paso bien, pero después empiezan los síntomas molestos. Dolor de cabeza, me duele el cuerpo, tengo náuseas, mareos, vómitos. Y eso es porque el alcohol provoca esta deshidratación del cerebro, ahí viene el dolor de cabeza. Provoca una cierta indigestión, una gastroenteritis, me provoca la náusea y los vómitos. En otra gente, por ejemplo, les produce gastroenteritis bajas, por así decirlo. Ya. Entonces, de ahí vienen todos estos efectos por sobrepasar los niveles que uno es capaz de metabolizar con el hígado. Entonces, ¿cuál es una buena medida si va a tomar? Alterne alcohol con agüita, cosa de evitar un poco esta deshidratación. También se pueden recurrir a ciertos fármacos que ayudan a disminuir esta cantidad de síntomas. Algunos fármacos son de libre venta y libre consumo. Por ejemplo, el paracetamol. Ojo con el paracetamol. ¿Por qué? Porque el alcohol se metaboliza en el hígado, al igual que el paracetamol. Entonces, no hay que sobrecargar tanta la máquina. No estamos diciendo tome hasta morir, sino que tome, páselo bien, sin excesos. Y se puede tomar su paracetamol para evitar un poquito este dolor de cabeza. Tome agua. Por ejemplo, si la deshidratación es la gran causa de todos los males, vaya a la farmacia y comprese una sal de rehidratación oral. Estas fórmulas para rehidratarse. Entonces, antes de acostarse, se toma una agüita con sales de rehidratación. Alentarse se toma otra. Parejito. Perfecto. Antiácido, excelente. Omeprazol, tres días antes del Año Nuevo. Voy a empezar el día mismo. Pero el Omeprazol, volver la guata. Pero ojo, piojo, el Omeprazol ahora es con receta. Cambio. Sí, 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 yo tomo, porque tomo, es Omeprazol, de nueva tecnología. Oye, Oscar Herrera Marengo. Sí, pues exactamente, porque además uno toma otros medicamentos, entonces puede ser delicado. Cuando pensamos en el Año Nuevo, además pensamos que esto parte temprano porque uno parte con el picoteo. Así como para el 18 de septiembre uno parte con el shorty pan, para el Año Nuevo también hay picoteo. Y ya no hemos puesto más finol y ya no le hacemos solo la papa frita y la ramita. No, no, no. De hecho, para la Navidad, para la Navidad nuestra camisa y un arbolito de vasco a todo bonito. Oye, sí está bonito. Con queso crema y todo, y así se hacen, con frutos secos y yo vi muchas cosas así. Entonces, ¿nos sirve un picoteo contundente como para evitar los efectos del alcohol? ¿No tiene que ser tan contundente para no mezclarlo con una cena tan pesada y no estar tan recargado? ¿O a lo mejor hacemos picoteos varios en vez de una cena? ¿Cuáles son las mejores alternativas? Muy buen punto. Está comprobado científicamente que el consumo de comida, sobre todo el consumo de carbohidratos, antes del consumo de alcohol, disminuye la absorción del alcohol. Claro que sí. Entonces, harto canapé con pan, harta tostadita, harta cosita, y eso ayuda a disminuir la absorción del alcohol. Tomar con la guatita vacía, como no hay nada, se aumenta la absorción del alcohol. Y como que te llega más rápido a la cabeza. Entonces, comer algo, muy buena estrategia. Ahora, claro, depende todo del carrete, porque por ejemplo, si... Y come picle. Ay, que rico, me encanta el picle, el jugo de picle. La pichanga. A mí me gusta. La pichanga. Me gusta, me gusta. El cauceo. Cauceo. Cosa más rica. Queso de cabeza, arrollado. Bueno. Bueno. Ya, ¿qué es lo que pasa? Todo depende. ¿Por qué? Si yo parto el año uno a las seis de la tarde, que es mi hora oncecita. Claro. Un picoteo a las seis, después cenar a las diez once, regio. Si voy a salir a bailar, no quiero cenar mucho, venir con la guatita vacía, a puro picoteo. Gusto del consumidor. Mi única, lo único que digo acá es, los excesos no son buenos. ¿Qué es lo importante? Nosotros tenemos Navidad, donde nos desordenamos, comemos, en general muy, vuélvete loco en Navidad en Chile, pero sí comemos distinto, tomamos, comemos tarde. En Año Nuevo somos más excesos. ¿Qué pasa si yo comí de más en estas fiestas de fin de año? Si me tomé su cosita, si me acosté tarde, ¿qué es lo que hay que hacer? Nada. Nada. Eso te iba a decir. Retomar. Dejarnos. Retomar la rutina. Hay que hacer ajiaco al día siguiente. Ajiaco. Consomé de pollito. Lo mejor es retomar la rutina posterior. Martes 2 de febrero, la misma rutina de siempre. Ojalá haga ejercicio, salga a caminar, tome agua, comadre siempre. ¿2 de enero sos sí? 2 de enero, perdón. Ya te afectó. Es que ya te afectó. El alcohol se le fue a la cabeza. Se le fue a la cabeza. No tomé. Es que no soy mucho el colemono. Ah, ya no, yo tampoco. Las cosas con crema y con leche no me gustan, no. El bailey sí. Pero esa cuestión de manzana que hay ahora, no, olvídate. ¿Cuál es el... Como... El jack. El jack, sí. Bueno. Y vieron que había un pisco. Bueno, 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 bueno. Oye, y ahora hay unos licores así de mis tierras, lo vi, lo nombro Capel porque es la cooperativa agrícola de Pizquera del Elqui, que vienen el trago listo, como con berries y con sabores así, en botellitas chicas individuales. Yo conozco una pyme que nos ama mencionar, termina en Pizca, que hace lo mismo. Son muy, muy buenos. Hay unos de... Sí. Con pomelo rosado. Exacto. Oiga, y en su rol de chef, más que de doctor, como para empezar a pensar en algo. Sí, por recomendar alguna cuestión. Porque, por ejemplo, en casa haremos picoteo. No vamos a hacer ni una cuestión grande. Picoteo variado, sí. Picoteo variado. Sí. Yo digo, pueden aprovechar las frutas y verduras de temporada que están en un momento maravilloso. Por ejemplo, ¿qué tenemos ahora? Hay brevas. En esta época. Sí. Momento de brevas. ¿Qué es la breva? Y lo menciono porque se rieron harto cuando lo subí en los... Los brevas están todo el año. Por eso mismo. Sí, yo conozco brevas que tienen toda la temporada. ¿Cuál es la diferencia? De años. Es el mismo árbol. En rol, es muy importante. La higuera es la misma. Pero... Pero... Pero, a fines de verano, principios de otoño, produce los higos. Y nosotros comemos higos. Pero hay muchas de esas flores que no se logran convertir en higo y se quedan en yema, que es como el botoncito, y quedan senescentes durmiendo todo el otoño, todo el invierno, toda la primavera, y cuando empiezan los calores más fuertes de primavera, al final de la primavera, tienen la fuerza suficiente para terminar de madurar, y esa es la breva. Es un higo que no alcanzó a madurar, y por eso es un poco más suavecita de sabor. Es más fresca. Más fresca, menos melosa, más grande también. Es por eso que a la gente que es buena, se le dice que son breas, porque se demoran un año de entenderla. Por eso son los breas. Un saludo a todos los breas que conocen. Que no están escuchando. Y las breas, porque también hay harta. Claro, en mi tierra era como, la breva es la fresquita, la que es jugosa y todo. Y el higo es el seco. Exacto. Sí, porque uno hacía chanchitos con los higos, le ponía patitas de nueces y hacía chanchitos. O sea, el higo es el que se seca, pero es el que se seca, usualmente. Así se comía en la tierra, como en mis tierras. Pero claro, podemos aprovecharlo entonces, por ejemplo, si hay brevas, podemos hacer breitas con jamón, con jamón serrano, con jamón crudo, damasquitos con queso, damasco. Hoy, damasco. Bueno, la mermela de damasco que hace mi mamá te le encanta. Perfectamente, agarramos un damasco, los cortamos a la mitad en un sartén de mantequilla, un pelín de azúcar, cosa que solamente quede medio blandengues, medio dorado. Los acompañamos de quesito. Estupendo, estupendo, estupendo. También tenemos verduras de temporada. Están los últimos espárragos. Qué rico. Ahora, están terminando los espárragos. Simplemente sal, aceite, parrilla. Y listo. Y listo. Los sacáis de la parrilla, le echáis un poquito de jugo de limón. Mayo. Rico. Venga para acá. Eso, mayo casera, qué rico. No, espárragos con mayo, obvio. Si alguien es muy afortunado, puede encontrar las últimas chirimoyas. Ay, sí, yo traje de... Chirimoyas alegres. Rico, cosa más rica. Lo mismo. O un ponche de chirimoyas. Es engañador, ese ponchecito de engañador. Y después te comís la chirimoyas. La frutita, ¿no? Sí, la frutita es engañada. Ese es el problema. Bueno, cuando chico, era típico que había vino con fruta en la casa y uno tenía que recoger la mesa. Entonces, como uno sacaba la mesa y quedaba la frutita, venga la fruta, venga la frutita. La frutilla, duraznito. Y después, huasqueado. Dios carito desde chico, bueno, para ahora no siento. Curado como tasca. Siempre, sí. Mamita, bájame, mamita. Es verdad, pero... Están del 3 de enero. Claro. Es que me gusta la fruta. El niño que tiene sueños que está creciendo. A uno le gusta la frutita. Es rica. La frutita. No, pero es fuera broma de engañador. Es súper engañadora. Pero, por ejemplo, si es que llegan a encontrar chirimoya, córtenla en rodajas gruesas, poco azúcar, también a la parrilla en un sartén y queda como caramelizada y eso lo acompañamos con juguito de naranja. Postre es lo más elegante, elegante. Tenemos mucho. Hay una cosa que es muy mala, pero que es muy buena y es que nos rechazaron mucha exportación de cereza. Ah, así que estamos. Me las he comido yo. Está lleno. Está lleno. Sí. Incluso acaba de salir un reportaje muy interesante en un medio de circulación nacional acerca de cómo las cerezas están dominando el barrio alto. Ah, sí lo vi. Que es buena pyme. Sí lo vi. Sí, no, no es viral. Los chiquillos. Sí, po. Te venden cerezas. Las mejores cerezas del mundo son de curigosi. Está confirmado, confirmado, confirmado. Se los digo al tiro y no pienso entrar en esas. Se lo concedo porque el mejor pan del mundo está en la quinta región. Puede ser, puede ser. No sé, yo lo único que sé es que la gente no sabe cuáles son los cerezas y cuáles son las guindas porque son distintas. Son distintas, distintos. Son distintas formas, color, sabor. La guinda es chica, es ácida, es más oscura. Hay de todo, pero la guinda ácida sale fines de febrero, dura muy poco la guinda ácida. Y sirve para enguindado. Para enguindado, para hacer mermelada de guinda ácida que es tan rica para hacer, o si no lo que se hace es que se agarra la guinda ácida, se convierte en compota mermelada y con eso hacer la selva negra. Exacto. Mi mamá hizo un postre tipo selva negra ahora para la Navidad. Y las cerezas ricas más, hay oscura y hay clarita y está la corazón de paloma. La corazón de paloma, maravillosa. Maravillosa, pero es época de cereza. Entonces, si yo tengo cereza, ¿qué puedo hacer con las cerezas? Por ejemplo, puedo hacer una especie selva negra como hizo mi no santa madre. Entonces puedo mezclar esta cereza con un poquito de azúcar, la mezclo con chocolate, un mousse de chocolate, crema de chocolate, pudín de chocolate. Tengo un regio postre. Lo mismo, si tengo, por ejemplo, una carne, tiro una carne a la parrilla, vuelta y vuelta con sal, que quede crua al medio, pero le hago como una salsita con cereza y se la tiro encima, finoli. Ah, mira. Eso no la tenía, doctor. Finoli. Eso no la tenía. Entonces aprovechan mucho los productos de temporada, ¿por qué? Mucho más barato, rico, fresco, y hay que pensar en la realidad que tenemos, que nuestras fiestas de fin de año son calurosas. El lunes van a haber 37 grados. Me muero. Oye, y para el día martes, para el día martes siempre nombramos al ajiaco, al consomé, pero también los marisquitos, me imagino, las cosas fresquitas, ¿no? Hay una tradición del Partido Comunista que yo creo que debería transformarse en tradición nacional. No estoy haciendo ninguna alegoría política, sino que es porque es una muy buena idea. Caldillo de Congreo. El Caldillo de Congreo del 1 de enero. El 1 de enero, Caldillo de Congreo, partir el año con Caldillo de Congreo, maravilloso. De hecho, uno va a reportar y te dan Caldillo. Sí, maravilloso. Imagínate qué cosa más buena que despertar. Lo podéis dejar hecho el día anterior en el refrigerador, no hay ningún problema. Concentradito. Concentradísimo. Entonces, despertar medio encañado, medio me quiero morir, no sé quién soy, quizá anoche. Si tengo un platito de Caldillo de Congreo, resucita. O por lo menos, invita a la siesta. No, te cambia la vida. Invita a la siesta. Entonces, ahí despierto medio mal, Caldillo de Congreo, puh, pa, camita, Netflix, ta. Ya. El bidón, como tal. Y duerma su siesta, si quiere, además. Sí, ¿no? Duerma su siesta, si me da más maravilloso que la siesta. Pero claro, al día siguiente, su Caldillo de Congreo, si su asado y sobreasado, su ajiaco. Podemos volver a utilizar todos los restos. Podemos hacer también, consumir harta frutita, si es que estamos medio deshidratados. Heladito. Heladito. Mi mamá tiene, nuevamente, mi no santa madre, tiene un dicho, una creencia, que para la caña, los helados de agua de frutos rojos son lo mejor. Qué rico. Entonces, ella como que sí, come su buena casata. Parejita y parejito. Frutos rojos. De frutos rojos. Según ella. Pero son lo máximo los frutos rojos, lo mejor. Fuente. Heladito. Líquido. Líquido. Líquido, líquido, líquido. Pero claro, la gracia es tomar líquido. Entonces, tomen agua. La alcohol es líquido, ¿cierto? El alcohol es líquido, tiene esta sustancia, pero es líquido. Pero una cerveza sin alcohol. Sí. Oye, y de hecho, los frutos rojos, si tú tienes, por ejemplo, cerezas, sabes que le sacas las cuecas, obviamente. Arandanos, frambuesas, etcétera. Y los metes al congelador y los dejas ahí todos juntos en el congelador. Y después los sacas y los mezclas con un poquito de crema, yogur griego, por ejemplo. O con un plátano congelado. Exacto. Y queda un helado, pero maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Entonces, claro, son formas de aprovechar las frutas, verduras de estación. El día post, si es que hubo exceso, livianito con la guatita. Exacto. En el sentido de, no nos vamos por el exceso de la fritura, con la bebida. La fritura, la cocción de la carne, hay que ponerle ojo siempre. Bueno, eso es lo otro. Si es que llega a haber. Se firma el agua, te le echa la culpa a las cosas y a lo mejor la carne no está. Un clásico que te llega a urgencias en la noche, que te llega al día siguiente mal. Y uno dice, tomo mucho. No, no, no. ¿Qué hizo? Asado. ¿Asado de qué? Pollo en la noche. Entonces, como está oscuro y no puedo ver bien, el pollito está crudo. Así es. Y aquí, un clásico. Y si van a hacer pescados y mariscos cruos, ceviche, sus almejitas, almatico, cosa más buena. Cadena de frío. Cadena de frío. Sobre todo pensando en estos calores. Hubo un año en mi casa donde no cabía espacio en el refrigerador para meter nada. Entonces, nuevamente, mi no santa madre no metió los canapés en el refrigerador. Entonces, después fuimos a comer canapés. Y los canapés tenían camaroncitos, sucosita, todos en el baño. Uno de enero era el festival del confort. Están caminando los camarones. La colusión del confort estaba tan feliz con nosotros. No podíamos más. Y era porque, claro, con la cadena de frío, se perdió la cadena de frío, entonces se echaron a perder las comidas y con eso se echó... No, y es delicado. Se echó... Te descuida ahí un poquito, un ratito más nomás y... Entonces, con los calores que van a hacer, sobre todo en Santiago, 37, 39 grados, en el interior, imagínense, en Los Andes, en Rancagua, todo en el refrigerador, sobre todo si son comidas crudas. Perfecto. Muchas gracias por las recomendaciones, amigo. Pero, por supuesto, lo importante es no maneje y celebrar. Exacto. Y vaya mezclando con agüita. Por supuesto. Y agüita. 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 Líquido, líquido, líquido.